De esta manera estamos haciendo este estudio bíblico en el libro de Romanos 12 continuamos lo que habíamos hablado la semana anterior pero antes de eso Dios le bendiga bonita mañana que estaba en esta mañana Dios bendiga la nueva Jerusalén y toda persona que nos esté mirando por este medio verdad estamos haciendo el estudio la semana anterior hablamos en el estamos en el capítulo 12 de Romanos el libro de Romanos versículo 8 y seguiremos en adelante hasta donde podemos llegar el que exhorta esa palabra ese estudio lo dimos la semana pasada el que exhorta en la exhortación y ahora vamos a continuar el que reparte versículo 8 con libera liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad Dios bendiga su palabra ahora en el nombre del señor bendito señor Jesús le damos gloria y honra en esta mañana por este día señor dándole señor pidiéndole mi Dios eterno padre que a través de su espíritu santo nos dé luz de la palabra de la palabra señor que ha sido leída padre ilumine nuestra mente nuestros corazones señor hable a nuestra vida señor que esa palabra señor lleve y haga su cometido a cada persona que va a ser enviada señor y no vuelva vacía señor pedimos así señor en el nombre de su amado Cristo Jesús a quienes gloria y honra por los siglos de los siglos amén así damos continuación a este estudio mi nombre es Guadalupe Bustos señor vicepresidente del concilio de AIPJ del distrito de la Florida de Caballeros y también instructor de la palabra pero que precioso momento verdad que estamos sufriendo como nación en lo cual consiste el don de dar que es reparte es el que da a veces llegamos a pensar que este don podría ser como dinero pero no siempre es dinero es consiste en una gama de variedades que es este don pero lo más importante no es el que de tampoco sino de la manera que lo hace yo pongo mucha atención en esa última palabra el que está el que reparte pero la otra que sigue con liberalidad significa con humildad con un corazón humilde y no de doble sentimiento porque a Dios le importa más la condición espiritual del individuo que lo que él da puesto que Dios es soberano si él creó todo el universo él puede crear lo que él da seguramente puesto que todo es de Dios dice la palabra de Dios él le habla a su pueblo pero pongamos en contexto cuando una persona viene a Cristo lo primero que antes de que veniera Cristo las características por la cual ese individuo se caracteriza es que esa persona fue enseñada bajo el sistema de un mundo el sistema del mundo desde el primer día en que nace esa persona es enseñada de una manera a que todo debe ser para esa persona misma para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí pero ahora cuando venemos a Cristo la cosa cambia en un grado de 190 grados lo cual ahora debemos ver al prójimo y no a nosotros mismos sino que debemos ver puesto que ese es Dios Él nos dio la salvación Él nos dio la palabra Él nos dio a su Hijo Dios es un dador Él nos dio el perdón Él nos dio sanidad Él nos da el cielo también por eso es importante el que reparte pero la palabra más importante es la palabra también con lo que se hace de la manera que se hace dice con liberalidad puesto que esa palabra podemos ver y usarla como un medidor o un marcador o una alarma de la manera que hace la persona de la manera que reparte de esa manera podría estar la condición espiritual de esa persona inclusive hay personas que podrían decir bueno pues yo nomás simplemente no doy ese es otro punto también muy dramático en lo cual es dañoso para el individuo el que reparte con liberalidad fuimos enseñados en un mundo que siempre nos enseñaba que todo era para nosotros mirábamos en las noticias a través de esa pandemia que está la gente salía con los carros llenos y llenos y llenos y no mirando que otra persona necesitaba el alimento esa es la condición del mundo la gente que no tiene a Cristo pero no debe ser la condición del pueblo de Dios el pueblo de Dios debe dar debe compartir por los necesitados es un mandato de Dios puesto que eso es el padre por lo tanto el padre quiere que los hijos sean como el padre Isaías 58 1 al 10 baso esta enseñanza profunda porque es importante es muy importante de que manera lo hace porque la persona podría decir bueno yo doy puede la persona decir yo estoy dando pero no es solo dar es la manera de que lo das la importante Dios puede darle a esa persona pero a Dios le interesa más la condición espiritual de ese individuo le interesa más la condición espiritual de su pueblo puesto que él puede proveerles pero si le interesa a él que la persona sea santificada a través de su vida aquí en esta tierra Isaías 58 1 al 10 baso esto para que podamos entender un poquito por qué es tan importante que la persona la condición de que dé debe ser una persona correcta el pueblo el pueblo de Israel fue llamado a ser pueblo de Dios y era la iglesia de Dios era el pueblo de Dios pero también tenía que cumplir con ciertos mandamientos o mandatos que Dios le había dado a ese pueblo puesto que eran pueblos de Dios y el pueblo de Dios tiene la obligación o la responsabilidad de ser guiados por esos mandatos de Dios Isaías 58 1 al 10 es bien importante que entendamos esto porque este pueblo de Israel también se le había dado mandatos pero no lo estaban cumpliendo la buena confesión que ellos hacían de su religión la nación de Israel era el pueblo de Dios era el pueblo de Jacob verdaderamente es el pueblo de Dios pero ellos decían que eran el pueblo de Dios pero no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios y Dios les manda decirles lo que estaban haciendo mal de esa manera la persona hace una profesión de fe y dice bueno yo soy un cristiano yo soy un predicador yo soy un maestro yo soy un ministro de Dios soy un evangelista pero Dios toma muy en cuenta si estamos cumpliendo con esos mandamientos de Dios la persona esta nación llegaban hasta culpar a Dios que no hacía ningún caso de ellos puesto que no miraban ningún provecho o beneficio el haber sido pueblo de Dios las cosas se le venían mal pasaban las situaciones adversas pasaban las situaciones en crisis las necesidades no tenían paz no tenían y ellos culpaban a Dios de que Dios no hacía caso de ellos pero cuando eso suceda debemos ver nuestra condición si estamos cumpliendo los mandamientos de Dios puesto que Dios nos habla a través de esos medios manda Dios a Isaías al profeta Isaías a decirles lo malo que son Isaías 1 clama voz a cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión manda a Isaías a decirle al pueblo de Dios que son malos que difícil es decirle a una persona que no está actuando bien que difícil es decirle a un pueblo de Dios decirle que no está actuando bien que no está comportándose de la manera que debe comportarse pero Dios quiere que se le diga a su pueblo que no está actuando bien cuando no debe estar actuando bien aunque se le llame el pueblo de Dios no hay adularles sino demostrarle claramente sus transgresiones aunque sea pueblo de Dios puesto que es al pueblo de Dios que se le debe instruir no se le debe adular sino que se le debe mostrar claramente las transgresiones aunque en algunas cosas se han reformado hay personas que vienen a Cristo hay personas que vienen al Señor y dejan cosas dejan el cigarro dejan la cerveza dejan la droga dejan muchas cosas pero en otras cosas siguen siendo tan mal como antes en eso debemos poner mucha atención siguen siendo en ocasiones dejan unas cosas pero en las otras que tenían no las observan ni siguen siendo seguían siendo este pueblo seguía siendo tan mal como antes y eso Dios decía no es tolerable no es permitido delante de Dios debes decirle que deben cambiar en todo la gente se reforma la gente cambia pues debemos poner atención que no seamos cosas que podamos tener sean tan mal como antes hay cosas que pueden quedar en la persona hay cosas que pueden quedar en el ser humano y siguen siendo tan mal como antes sino que debemos despojarnos de todas esas cosas para que podamos estar cumpliendo verá como al final tendrá sentido todo porque le estoy diciendo esto debe decirse aun cuando sea mal parado entre ellos y se exponga a insultos y persecuciones debe decírseles porque el primero que se expone a insultos el primero que se expone expone a persecución es el ministro es el pastor es el maestro es el evangelista es el predicador es la persona que le exhorta a otro a que cambie es el primero que se expone a que le insulten a que lo desprecien a que tenga desprecio el ser humano por ellos o la sociedad tenga desprecio a esa persona puesto que esa persona no adula sino que es el que dice la verdad y la verdad es necesaria mire que la verdad es importante puesto que la función del Espíritu Santo que el gran Consolador dice que os convencerá de pecado debe decírsele debe reconocer le dice Isaías Isaías reconoce que aparentan ser muy buenos hay muchos cristianos muchas personas este pueblo aparentaba que eran muy buenos tenían llamaban el pueblo de Dios decían que eran muy buenos aparentaban ser muy buenos por encima de las cosas mire lo que dice el versículo 2 que me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia hay personas que Dios lo buscan y se gozan en los mensajes se gozan en las alabanzas hacen las cosas como que todo está bien tienen nombres de renombre pero hacen las cosas como que y buscan a Dios se gozan en los mensajes se gozan en las canciones en los coritos se gozan en las alabanzas en los buenos mensajes y verdaderamente se gozan y dice y busca que me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia pretenden ser que están ellos cumpliendo con la palabra de Dios son pretensiones dice ellos están el pueblo de Dios estaba tratando como que estuvieran haciendo todo bien todo eso lejos de ser un atenuante del pecado no hace otra cosa más que agravarlo no porque seamos pueblo de Dios no porque seamos los elegidos de Dios no porque seamos llamados de Dios ese es un atenuante del pecado no lo es no hace otra cosa más que agravarlo puesto que el ser humano el cristiano que ha venido a Cristo tiene al Espíritu Santo dentro de ese cristiano de ese individuo por lo tanto sabe la verdad y sabe de qué manera debe comportarse eso hace agravar más la situación de la persona ese pueblo estaba agravando la situación se quejan de que Dios no hace caso de los actos religiosos que le obsequian el ser humano hace tremendos actos religiosos hace tremendos cultos hace tremendas predicaciones de bonitas predicaciones grandes predicaciones que verdaderamente tocan al alma tocan los corazones pero Dios reconoce dice ellos le están diciendo humillamos nuestras almas y no te distes por entendido hacemos estas cosas Jehová y no sanas nuestras vidas hacemos estas cosas y la situación sigue mal Jehová hacemos todas las cosas hacemos estos servicios hacemos estas alabanzas y las cosas siguen mal se queja el ser humano pero Dios dice aún cuando ayunaban su justicia con el prójimo seguían siendo las mismas hacen el culto hacen las predicaciones hablan que adoran al Señor el ser humano habla que busca de Dios habla que verdaderamente se goza en el Señor habla que verdaderamente se goza con las alabanzas y hacen ayuno es lo que decía la nación del pueblo de Israel cuando proclamaban ayuno aparentaban escudeñar los pecados que más provocaban a Dios decían no estamos evangelizando no hay santidad no estamos educando de Dios pero esa obra es una enocación es una pretensión es una excusa para acusar a personas inocentes lo que hacían iban a acusar a las personas con una pretensión de que habían ayunado de que eran personas de ayuno de que eran personas que buscaban de Dios de que eran personas que eran tremendos espirituales proclamaban ayuno y aparentaban escudeñar los pecados que más provocaban a Dios lo que más no estaba haciendo la iglesia lo que la iglesia le faltaba miraban en detalle mira no estamos haciendo esto yo ayuné yo sé lo que está pasando y con esa buena excusa se llegan a acusar a los demás hipocresía era pura mímica un gesto exterior que no correspondía nada al interior mientras el cuerpo del pecado queda intacto es bueno ayunar es bueno quebrantar el cuerpo del pecado es bueno sacrificar el alma un día dedicarlo al señor pero no que era pura mímica un gesto exterior que no corresponde dice ahí la importancia de este pueblo que no estaba haciendo la obra de Dios de la manera que Dios le había dicho con un quebrantamiento de corazón era pura mímica es lamentable que lo hacían era pura mímica un gesto exterior que no correspondía nada al interior sino que lo hacían para aparentar lo hacían para quedar bien por eso la importancia que está diciendo Jehová el que reparte con liberalidad hágalo con humildad Dios se goza en el interior del corazón Romano 12 8 con rectitud de intención ellos hacían grandes cosas daban pero no lo hacían de una intención con un alma quebrantada sino por aparentar sino por quedar bien con la misma con el mismo pueblo sino por decir tenían el nombre tenían el nombre de que eran el pueblo de Dios pero Dios manda al profeta Isaías a decirle clama a este pueblo diles que están portando mal al pueblo de Dios se le debe decir la verdad al pueblo de Dios se le debe decir de lo que está obrando mal para que sepa y cambie esos hábitos el que reparte con librer Romano 12 8 con rectitud de interior intención Dios está más interesado porque la persona puede decir bueno yo estoy dando soy unador pero cuál es la condición interior tuya ese es el medidor esa es la alarma con qué intención lo estás haciendo por quedar bien delante de los demás como lo hacía este pueblo por ganarte el respeto de los demás que eres una persona que verdaderamente eres un buen cristiano hablas dices que vas a dar y que escuche todo mundo para que eso eso lo hacen los mundanos la gente rica da mucho dinero y hace lo ponen en todas las noticias por eso es tan importante la última palabra lo que dice el que reparte con liberalidad la palabra liberalidad el que reparte háganlo con liberalidad Dios no se goza el que reparte y da con doble intención de corazón puesto que cada uno de nosotros conocemos el interior de nuestro corazón cada uno conocemos nuestra vida nosotros sabemos exactamente cuál es la razón por la que nosotros damos o proveyemos al necesitado en ocasiones lamentablemente hay personas que totalmente dicen ignoramos el dar que al fin que nadie se da cuenta Dios si se da cuenta inclusive en el detalle con que lo das por querer llamar la atención porque llamar la atención de que eres un buen cristiano Dios conoce la intención por eso que está diciendo ahí de el que reparte con liberalidad hágalo con humildad hágalo como mirando a Dios como mirando a ese señor que nos salvó a ese señor que mereciendo muerte nos dio vida y de esa manera da por gracia lo que nos fue dado sino que darlo con una manera tratando de servir al prójimo tratando de servir al a la persona que está en necesidad que seamos creativos Dios quiere que seamos caritativos con lo que están necesitados que nos portemos correctamente con aquellos a los que venimos tratando mal en ocasiones la persona a romper las ataduras que hemos puesto injustamente sobre otros en ocasiones la persona toma a una persona y la trae ahí y la trae ahí y la trae y no la suelta y la trae mal y la trae mal y la mira mal y la sigue tratando mal y el acostumbre que no la suelta y no la suelta y no la suelta injustamente Dios quiere que rompa las ataduras a veces se ponen ataduras sobre otra persona y dice que es cristiano no lo suelta y no lo suelta y no el esto y el otro y el esto el otro y el otro Dios quiere este pueblo estaba haciendo lo mismo Dios quiere que rompemos las ataduras eso se llama también dar romper las ataduras que hemos puesto injustamente sobre otros no es que partas no es lo que está diciendo Isaías 58 7 no es que partas ahí lo que está diciendo tu pan con el hambriento y a los pobres cerrantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano mire la importancia de lo que está diciendo este pueblo que supuestamente estaban haciendo estaban dando que supuestamente estaban haciendo las cosas bien y dicen no no lo está haciendo bien sino que lo estás queriendo hacer aparentando que lo estás haciendo bien te estás llamando pueblo de Dios te estás llamando evangélico pero Dios dice que no está no es lo que está diciendo Isaías 58 7 no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano porque tenga la necesidad mire que interesante por eso es tan importante lo que te decía que como pueblo evangélico Dios conoce nuestro corazón y de que manera lo estamos haciendo si lo estamos haciendo con humildad si lo estamos haciendo por jactancia si lo estamos haciendo por publicidad o quizás por tristeza porque bueno se va a morir de hambre sino que le doy yo quien le dará interesante mire entonces invocarás a Dios y te oirá Jehová el dar el proveer para el necesitado pareciera en la Biblia o pareciera que lo pudiéramos entender de una manera que es tan insignificante pero tiene connotaciones eternales tiene connotaciones tan profundas que tiene connotaciones eternales dice entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y te dirá él eme aquí cuando quites el yugo de tu hermano cuando quites el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciar esa alarma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía hoy en día deberíamos pensar por qué hay tanta falsa enseñanza por qué hay tanto falso maestro por qué hay tanto cristiano cayendo en doctrinas de error y tu oscuridad será como el mediodía será acaso que no estaremos tratando al hermano al necesitado al enfermo al que necesita será acaso que no se está tratando de la manera que Dios quiere entonces invocará y decirte voy ya clamará entonces si no lo hace a Jehová y no te escuchará clamará entonces el ser humano a Jehová y todo seguirá igual clamará y la situación seguirá igual M. aquí dirá si quitares de en medio de ti el yugo hay personas que ponen un yugo sobre el otro individuo y le aplastan lo aplastan no lo quitan él es eso él es lo otro él es aquello él es eso él es eso y no deja y no deja y deja ese yugo lo trae sobre esa persona sobre esa familia sobre ese individuo y no lo quita y no lo quita dice si quitares de ti el yugo no dice que lo quites dice que lo destruyas no para que lo vuelvas a usar en el futuro en otra persona destruyelo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si tienes tu pan al hambriento y saciar esa lámima afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía mire que interesante que eso es connotación para tener luz un don tan insignificado insignificante que podría decirse el dar posiblemente nadie se dará cuenta si yo no estoy dando posiblemente nadie se dará cuenta o de la manera que lo estoy dando porque puede dar y puede ser abundante pero para hacer publicidad y decir mira el gran hermano mira el gran ministro mira la gran persona que da o posiblemente podría escoger no dar y hacer caso omiso de las necesidades del pueblo de Dios y la persona del mundo que necesita hoy más que nada debemos ser dadores no tan solo dadores en dinero sino que también dadores en ti mismo en llevar ese mensaje en llevar esa palabra al necesitado esto es darte a ti tu tiempo tu dinero tu descanso eso es darte a ti pues nada mirar las necesidades de un mundo que se derrumba cada día más con el pecado tu oscuridad será como el mediodía darnos a nosotros mismos cuando tú te preparas en la palabra bajo un bajo un instituto bajo una enseñanza fidedigna de la palabra de Dios cuando tú estás usando tu tiempo para predicar para enseñar para hacer la obra del Señor tú te estás dando a ti para el prójimo no es para ti es para el prójimo y de eso habla también dad cuando paramos quitamos el yugo cuando ya no quitamos quita el yugo de esa persona mira todos por igual no lo veas de menos ya entonces dice y saciarás el alma del afligido en las tinieblas nacerá tu luz la luz vendrá a ti y tu oscuridad será como el mediodía Isaías 58 9 al 10 que interesante pareciera que nuestra sociedad mundial evangélica no estuviera siendo la obra correcta de Dios y la oscuridad será como parece que no fuera del mediodía lo que recibimos de Dios Dios es un dador porque quiere Dios que seamos dadores puesto que él es dador él es eso él nos dio la salvación nos dio el perdón la palabra por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia dice recibí con macedumbre la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas la palabra de Dios él nos dio la palabra para que bajo esa palabra dice que podamos salvar nuestras almas la palabra es la que nos guía la palabra es la que nos enseña la palabra es la que debemos poner gran atención a ella y por supuesto vivir la palabra de la manera que estamos enseñando esta el don de dar la cual puede salvar nos dio recibimos de Dios su hijo que ser humano daría a su hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Dios es un dador Dios da manos llenas Dios nos da Dios nos da el perdón el perdón para que abras tus ojos sus ojos le dice a Pablo para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que se reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados hechos 26 18 que precioso Dios es un dador Dios nos ha dado a manos llenas Dios nos ha suplido nuestras necesidades pueblo de Dios por lo tanto debemos darnos al evangelio debemos dar nuestros diezmos nuestras ofrendas a nuestras iglesias para que nuestras iglesias también es responsabilidad de la iglesia proveer para las necesidades de su pueblo porque la iglesia también opera como una persona también es debemos nosotros los miembros de nuestras iglesias proveer para nuestras iglesias para que de esa manera pueda suplirse la necesidad de los santos y las personas en necesidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría Romano 12 8 toco el que preside personas la palabra es como gobernar personas que no pastorearán ni enseñarán con la alabanza pero Dios les ha capacitado con doces de dones dotes de gobierno de la comunidad por lo que son muy útiles en el cuerpo de Cristo en discernimiento y sentido hay personas dentro de las iglesias que tienen este don el don que preside hay personas que tienen dones en ayudar a la iglesia en guiar a la iglesia en decir pero nunca serán pastores nunca serán maestros nunca estarán en las pédicas pero hay personas dentro de las iglesias que son ancianos que son expertos en la palabra que son personas útiles en las iglesias que siempre están al servicio de la iglesia de todo por lo que son muy útiles en el cuerpo de Cristo en discernimiento hay personas que tienen discernimiento y tienen sentido de lo que está pasando a esto se exhorta dice Pablo a ejercer el don con diligencia no por lucro sino de buena gana Dios le bendiga estamos terminando con el tiempo estaremos continuando Dios mediante espero haberlo bendecido vamos a ver vamos a ver